Como veis ya tengo aquí el agua hirviendo y vamos a meter ya la patata que se vaya cociendo tranquilamente. Tengo las lentejas ya cocidas. Quiero ir mezclando ya los ingredientes principales dentro de este bol. Eso, necesito una cuchara. Y bueno, pues lentejas hemos elegido en el día de hoy. Es una legumbre pues yo diría de las más ligeras, ¿verdad? Utilizar el maíz cocido en las ensaladas es como para mí símbolo de verano. Me encanta. Atún también. El resto de los ingredientes que los tengo aquí ya limpitos. Los vamos a picar en chiquitín para mezclar con el resto de con el bol de las lentejas. Bueno, como veis el pimiento rojo en crudo, bien pequeñito, es súper sabroso, le da muchísimo sabor. Vamos a ir mezclándolo en el bol y el apio. El apio también un sabor muy especial que de vez en cuando pues gusta meter en algunas cosas, en la ensalada en crudo, también para hacer un caldito. Es muy rico y es muy saludable el apio. Las aceitunas las vamos a añadir picaditas. Eso es. Verdes, negras, rellenas de anchoa. Perfecto. Y ahora vamos con un toque de fruta. Le vamos a meter manzana a la ensalada de hoy. Hay una combinación que a mí me encanta, que es el apio y la manzana. El apio tiene un sabor muy especial y la manzana es mucho más neutra, es muy fresca. Le voy a poner la piel incluso. A mí me gusta siempre que se pueda utilizar la piel de los alimentos. Vamos allá con la manzanita también picada. Con un cuarto de manzana es suficiente. Hemos utilizado manzana golden hoy, aunque una manzana verde ácida también le puede ir genial. Y por otro lado, quiero ir haciendo otra de las partes de la ensalada que vamos a utilizar, la parte verde. Vamos a utilizar cogollo esta vez. Lo vamos a cortar en juliana fina. Perfecto. Y lo vamos a dejar preparado en un plato. Y por otro lado tenemos unos tomatitos cherry, que os habréis dado cuenta de lo que me gusta utilizar tomatitos cherry en casi todas mis recetas y hoy no podían faltar. Por otro lado, tengo mayonesa y pimentón dulce. Lo vamos a mezclar así. Perfecto. Casan muy bien el pimentón con la legumbre y con la lenteja, desde luego que sí. Así que bueno, ya tenemos nuestra ensalada preparada con todos sus ingredientes. Nos falta la vinagreta. A base de un vinagre blanco va a ser una vinagreta normalita. Aceite de oliva, por supuesto. Aceite de oliva la virgen extra. Eso es. Así suficiente. Y también sal. Y os lleváis por un lado la ensalada y por otro lado la vinagreta. Y ya tenéis el plato del día. Bueno, pues ya tenemos la patata cocida y pelada y la vamos a cortar en rodajas finas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es darle unas formas en los bordes un poco rectangulares porque lo vamos a emplatar en un molde cuadrado. Entonces, para que encaje perfectamente, le tenemos que dar esa forma. Eso es. Así. Vamos a ir poniendo dentro del molde porque es la base de nuestra ensalada de hoy. Así lo tenemos. Ya tenemos la base de nuestra ensalada de hoy. Patata cocida que vamos a cubrir con la mayonesa de pimentón dulce que hemos dejado antes preparada. Mezclar patata con pimentón y con mayonesa es riquísimo. Ahora, la siguiente capa que tenemos que poner es el cogollito que lo tenemos ya bien picadito en juliana. Y como no está aliñado todavía el cogollo, lo que voy a hacer es una cucharadita de vinagreta, justo mojarla un poquito para que no se nos quede seco. Así, perfecto. Encima del cogollo, la mezcla de ensalada que hemos preparado antes con la lenteja, que es nuestro ingrediente principal de hoy. Tenemos el apio con la manzana, el atún. Muy bien, pues ya tenemos el molde rellenito. Lo vamos a coronar con estos tomatitos cherry. Y vamos a terminar poniéndole vinagreta para aliñar bien toda la ensalada y tenerla lista para comer. La vinagreta yo os aconsejo que la llevéis siempre aparte, porque si la lleváis aliñada desde la mañana, por ejemplo, y hasta el mediodía no la vais a comer, se os va a quedar demasiado mustia la ensalada y se va a hacer una especie de puré. Entonces es preferible llevar la vinagreta aparte y justo aliñar la ensalada en el momento de comérosla. Así que, bueno, así con la vinagreta que nos quede bien aliñadita. Y ahora, el paso más importante, quitar el molde y ver cómo han quedado esas capas de colores. Toque fresco y verde, así. Que le da su sabor también, ¿eh? El perejil fresco picadito es una maravilla. Así que, bueno, ya tenemos nuestra ensalada de lentejas lista para probar. Una maravilla. Me encanta este plato, me encanta además. No necesitamos un segundo plato con esto, es suficiente para una comida y quedarte súper satisfecho y bien nutrido. Así que, bueno, yo os animo a que hagáis esta elaboración en casa para llevarosla al trabajo o de excursión. Así que, ánimo y a por ella. Nos vemos el próximo día.